Ya yo me cansé que la gente hable Llego a gozarengue pa' que to' lo baile Esto es una orquesta que tiene sabor Esto es una orquesta que tiene sabor Y es que hemos llegado para el bailador Y es que ya llego Mira pa' mi gente para que lo baile Pero muy caliente Este es mi merengue Vamos a bailar, vamos a gozar Que con este swing se va a pegar Ay mi cosarengue, vamos a bailar Vas a gozar Que con este swing se va a pegar Ya yo me cansé que la gente hable Ya yo me cansé que la gente hable Llego a gozarengue pa' que to' lo baile Llego a gozarengue pa' que to' lo baile Esto es una orquesta que tiene sabor Esto es una orquesta que tiene sabor Y es que hemos llegado para el bailador Y es que ya llego Mira pa' mi gente para que lo baile Pero muy caliente Esto es mi merengue Vamos a bailar, vamos a gozar Que con este swing se va a pegar Hay que cosarengue, hay que cosarengue Vamos a bailar, vamos a gozar Que con este swing se va a gustar Oye, agárrate de swing Viggo, 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 viggo Cosarengue Oye, agárrate de swing Y es que ya llego, mira pa' mi gente, para que lo baile, pero mi caliente Este es mi merengue, el de Cozarengue, vamos a bailar, vamos a gozar Y con este swing, que se va a pegar, oye mi cachimbo, oye mi cachimbo Vamos a bailar, vamos a gozar, y con este swing, que se va a pegar Cozarengue ¡Nos fuimos! ¡Mambo! ¡Digo que lo docerá este! Cozarengue ¡Que swing! ¡Que swing! Cozarengue ¡Ofreco me! Cozarengue Cozarengue